¡Atención! ¡Atención! ¡Hay otro guarda haciendo ronda en el exterior del edificio! Recibido. Se acerca la entrada. ¡Mierda! Está avisando. ¡Cuidado! ¿Qué os falta? ¿Estamos en ello? Está entrando. Puede que vaya armado. ¡Antonio! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡He llamado a la policía! ¡Quieta! 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 ¡Pum, sí! Está controlado. Bien. ¿Cómo vais arriba? No tenemos mucho tiempo. ¡Un momento! Última posibilidad. Venga, si aciertas esta, luego tú y yo nos vamos al casino A jugar a la ruleta Hombre, cuando tienes una buena racha hay que aprovecharla Mierda ¿Esta? Lo tenemos Vamos Vamos